Aquí es un yacimiento de hierro, creo recordar que los objetivos, sí aquí, producción total de 40 unidades de hierro, en estos momentos no me hacen falta pero lo voy a poner, que coja la taona y la fuente, hierro aquí, vamos a esperar que termine de construirse la insula, si no, no me deja construirla, pero pues ya está, ya tenemos asegurado un poquitín, para intentar que no, bueno vamos a utilizar también, vamos a mejorar la producción de piedra, a ver dónde teníamos piedra, creo que aquí había una cantera, sí, aquí también vamos a poner una cantera, bueno ya tenemos asegurado en un principio todos estos materiales y ahora pues se me ocurre poner lo que es la academia para mejorar la producción de todo lo que tenemos aquí, pero antes vamos a envejecer un poco el tema, tal como dije, podemos poner por ejemplo aquí una especie de avenida, a ver como resulta, este juego problema que tiene, que a la hora de decorar el juego, de hacer las cosas bien, pues cuesta mucho trabajo porque aquí está muy pendiente de lo que es el índice de popularidad, porque baja cada vez que destruimos algo, y por lo menos yo destruyo muchas cosas porque siempre estoy intentando que quede bien y no siempre se consigue la primera, entonces hay que estar derribiendo y volviendo a edificar y eso lógicamente tiene un coste de denarios y de popularidad, bueno, aquí también podemos poner nuestra primera plataforma y podemos, las plataformas son muy costosas y podemos poner nuestra academia que estaba aquí, lo podemos poner aquí en medio, hay que tener en cuenta no ponerlo muy cerca del borde porque entonces no se puede poner, hay que ponerlo aquí me parece que era, bueno, lo voy a poner aquí, lo voy a poner aquí a ver si me permite, no sé si era aquí, incluso no me va a dejar, bueno, lo voy a probar ahí a ver como va, y esto nos va a hacer falta una casa para que trabaje la academia, los balcones ya se pueden poner mirando a la calle, ya se van buscando nuevas maneras para mejorar la ciudad, veis, esto es lo que yo decía, al ponerlo cercano al borde de la plataforma pues no nos permite poner macetas, parece que hay espacio pero no, entonces claro, esto tiene coste, vamos a ponerla un poco más para atrás, ahora supongo que sí, ya si se puede poner cosas, ya hay un espacio, pero no se puede poner donde marca la rayita blanca, entonces podemos poner, para mejorar esto, dándole la tecla más, pues podemos, veis, la carretera no sé por qué, pues nos ha salido también, daleada, a ver si podemos, vamos a poner la derecha, de todas maneras, los adornos estos, los dejo al final, porque los edificios muchas veces los cambios muy a menudo del sitio, y hasta que no estés seguro si el edificio se va a quedar en su sitio o no, pues, pues por eso pongo los adornos al final, hay otro tipo de adornos, voy a poner alguno para que, para el que no lo sepa, se pueden poner esto, que embellece mucho algo, pero claro, lógicamente esto, lo que hace es quitarle sitio a otros edificios, y mientras más bonita y mejor diseñada está la ciudad, pues más trabajo nos cuesta construirla. ¡Gracias! ¡Gracias!